Música Con su venia señor presidente Es impresionante el ultimátum que se les da a los pueblos y comunidades indígenas el día de hoy Reducir al 1% del presupuesto de las entidades públicas de la federación Entidades federativas y municipios El 1% señores y señoras diputados es nada Al parecer estamos de vuelta a la época de la colonia Donde existía una separación jurídica y territorial Entre la república de indios y la república de los españoles Hoy, en la época que se dice moderna Los pueblos estamos todavía segregados Abandonados a nuestra suerte En una total exclusión de los medios Para fomentar, transmitir y afianzar nuestra cultura El mensaje de esta contrarreforma Es que los indígenas nos quedemos ahí Encerrados a nuestra suerte Sin un Estado que garantice oportunidades Que establezca la acción afirmativa Sin facilidades Para que podamos ejercer efectivamente Nuestros derechos en la autonomía Que mejor reconocen los tratados internacionales Que en nuestro propio orden jurídico interno Esto es muy grave y ofensivo Nos tenemos que valer de nuestros propios recursos financieros Materiales y humanos Para aspirar a contar con instrumentos de comunicación Como si no existieran opciones Para que las normas garantizaran nuestra inclusión En la modernidad Como si la existencia de una nación pluricultural No fuera norma suprema Sino tan solo letra muerta Como si no existiera gobierno para nosotros ¿Cómo interpretar este ninguneo? Esta discriminación de hecho y de derecho La deuda histórica con los pueblos indígenas Ahora resulta impagable Mayoritariamente estamos excluidos Siete de cada cien mexicanos Son hablantes de una lengua indígena De estos, ocho de cada diez son pobres Y la mitad vive en la pobreza extrema Para revertir esta injusta situación Se establecerá una política de Estado Para que los indígenas Ejercan en la práctica Los mismos derechos y oportunidades Que el resto de los mexicanos Eso decía Esa cosa llamada Pacto por México Que también resultó un engaño Señoras Pero aclaro Nunca estuve de acuerdo La izquierda democrática nacional Siempre votó en contra Nunca les creímos A ese Gracioso pacto por México Señoras y señores legisladores Les pregunto Y ojalá alguien pueda responder Destinar El uno por ciento de publicidad oficial A las radios indígenas y comunitarias ¿No es una política de Estado? No Esa es una pichicatería Una mezquindad Una sordidez Una indecencia Del Estado Del gobierno Para con los pueblos originarios Y le pregunto A las y los diputados Indígenas Del PAN Y del PRI ¿Están de acuerdo ¿Están de acuerdo con eso? ¿Están convencidos En dar Una migaja Del presupuesto Público A la comunicación Indígena? A los pueblos indígenas De México Les hago un llamado Desde esta Tribuna de la Nación Tomen nota De esta Frenta Nuestro futuro Está en peligro Es momento De poner en juego Toda nuestra inteligencia Y toda nuestra capacidad Para resistir Esta avalancha De contrarreformas Que afectarán A nuestras Futuras generaciones Somos Demasiado Pueblo Para nuevas Derrotas Las Y los diputados Que están Hincados Al poder De los monopolios Nos presentan Como una belleza Apologética Apologética Una reforma Que afecta A todos los mexicanos Son unos adversarios Abiertos A toda esta Iniciativa A toda Iniciativa Que proteja Y dote De derechos A las Y los indígenas Teníamos Grandes Expectativas Pero fueron Truncadas Un gran Muro de la Ignominia Se construye En México Para partir En dos Una vez Más A México La república De los potentados Y la república Nuevamente De los Sin voz La república De los de arriba Y la república De los de abajo Esto es Inexplicable La estrecha Visión Se impone Los enemigos Recalcitrantes De México Están como Truchas Enjabonadas Legislando Leyes Lesivas Y retrógradas Cualquier Propuesta Que intente Mejorar Las condiciones Indígenas Choca Con una Virtual Indiferencia De la Gran Mayoría De los Quinientos Legisladores Sobre la Situación Y el Destino De al Menos Quince Millones De Mexicanos Considerados Indígenas Esto es Por falta De voluntad Política Termino Señor Presidente La pasividad Y el Desinterés Manifiesto Aquí están Exhibiendo Una actitud Discriminatoria Evidente Esta realidad Está constatada No hay Voto Razonado Sino una Mayoría Mecánica Nuestra Propuesta Es Muy Sencilla Quitar Ese Tope Del Uno Por Ciento Y Transitemos En Condiciones De Igualdad Para Lograr El Desarrollo De Los Pueblos Indígenas Quitemos El Proceso Engorroso Para Adquirir Una Concesión Dotarle De Derechos Y Contenidos A Las Iniciativas De Comunicación Indígena Y Comunitaria Estamos Primero Por Los Intereses De Los Pueblos Y Comunidades Y No Por Esos Intereses Mezquinos Y Pichicatos Dejen Esa Intransigencia Y Práctica Antidemocrática Que Que Vuelve Uso Y Costumbre En Ustedes Y Vayamos Juntos Por Reconocer A Los Pueblos Indígenas Como Dice La Constitución Adquirir Operar Y Administrar Medios De Comunicación De Nuestra Parte Solo Nos Asisten Razones De Carácter Estrictamente Históricas Y De Reconocimiento De Derechos No De Disminuirlos Hoy Tenemos La Oportunidad Yo Les Hago Un Llamado A Que Reflexionen Es Cuanto Señor Presidente Gracias